Los encuestadores erraron todos, yo creo que hubo un error de sondeos, hubo un error de análisis, también para mí se analizaba mal cuando se decía, bueno, están parejos en las encuestas, ¿en qué estado? debía ser la pregunta, ¿no? Porque en los estados en definitiva dependen los electores de cada estado, hay estados que tienen muchos electores, otros muy pocos, pero en definitiva también le erraron en el número, ¿por qué? Porque en el voto popular también ganó por amplia mayoría Donald Trump, un piso de 5 millones de votos en el escenario más corto había, ayer a la medianoche, ya en la madrugada la tendencia fue reversible, en el gobierno euforia absoluta, ¿sabés que había funcionarios? Mirá, acá está la foto de Trump con esta corbata roja, Ah, la corbata roja, tradicional de los demócratos, ¿no? No sé si la podemos, bueno, esta corbata, hoy varios funcionarios pasaron por casa de gobierno, ¿con qué? Con la corbata roja, pelado. A Mirá y el rojo mucho no le gusta, ¿no? No le gusta, porque la izquierda también, ¿no? Generalmente está de azul, de negro, claro, la izquierda. No, porque es la izquierda, siempre dice que es la izquierda, ¿no? Pero había varios funcionarios con esta corbata roja, uno de ellos era el vocero presidencial, Manuel Adorni, otro el viceministro de justicia, Sebastián Américo, que estuvo en Casa Rosada, estuvo en jefatura de gabinete, estuvo sumándose a la conferencia de prensa de Adorni, se hicieron muchos anuncios en materia de justicia, y estuvo Sebastián Américo en la corbata roja, ya había en la previa varios funcionarios que iban con la corbata roja, porque el gobierno había dicho, che, no hay que dar la predilección por nadie, pero bueno, de a poquito quería mostrar cierta simpatía. Te sumo, hoy temprano, hora argentina, el presidente de la nación agarró su teléfono, ¿sí? Y le escribió... ¿Vos con quién chateaste a las 7 de la mañana, Esteban? A las 7 de la mañana... Estaba durmiendo, no... Con el kinesiólogo de Gaviesi. Ah, sí, con los carcitos, con los carcitos. Claro, claro, un abrazo, un abrazo. Sí, con los carcitos. Este es más importante. Ah, tenés razón, vos sabés. Ah, te lo conté fuera del aire. Bueno, el presidente de la nación tomó su teléfono hoy... ¿Con quién chateaste? Hoy bien temprano, y le escribió en inglés... ¿Con quién chate? A Elon Musk. A Elon Musk. Habló con Elon Musk para que le transmita sus felicitaciones a Donald Trump. Donald Trump recibió las felicitaciones del presidente. Incluso Donald Trump y su hijo también recibieron las felicitaciones del presidente. Y Elon Musk le pidió al presidente de la nación el contacto de sus ministros. Mirá, claro, porque va a ser ministro de Elon Musk. Se supone, bueno, secretario o lo que sea. El presidente Javier Milley le envió a Elon Musk en una conversación que tuvieron vía WhatsApp. Hoy le compartió los contactos de algunos de sus ministros. No sé de cuáles. De todos. De Sturzenegger. De Caputo seguramente. No lo sé, la verdad que no lo sé. Se los compartió y creo que le agradeció a Elon Musk y transmitió las felicitaciones del presidente de la nación para con Donald Trump. Bueno, bueno, sí. Hubo mucha euforia. Le dijeron desde el comando de campaña de que habían leído su tuit, de que habían visto también su tuit, ¿no? Está bien, del comando de campaña de Donald Trump. Sí, 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 porque hoy recordemos a las, bueno, eran minutos antes de las 7, cuando ya la tendencia era irreversible o parecía irreversible, el presidente posteó un tuit felicitando a Donald Trump y convocándolo a trabajar juntos y se puso a disposición de, para que pueda llevar la tarea que quiere de hacer América... Hagamos América grande otra vez, ¿no? Grande otra vez, exactamente. Yo no sé qué va a suceder con esto, pero probablemente... Argentina no es un país central para Estados Unidos. No, no. Pero es cierto que puede haber una alianza ideológica regional. Por lo menos, claro. Ideológica y regional. Por lo menos como líder de la región, probablemente Trump, estoy casi seguro que va a suceder esto, va a elegir a Javier Milley y no a Lula. Y yo soy mucho que no, y claro, a México. Bueno, ¿está bien o no? Y sí. Yo creo que esto es lo que va a suceder. Yo creo que a Lula no le hubiera caído bien el resultado de la elección. Y también como el progresismo otra vez analiza mal una previa electoral, ¿no, Nacho? Totalmente. Una frase que en Casa Rosada se hablaba de esta alianza entre Milley y Trump era vamos a ir a pelear juntos a la ONU. A propósito, ¿te acordás del discurso de Milley en la ONU, muy confrontativo de la agenda UOC y demás? Bueno, me parece que ahí, no solamente para la Argentina, o mejor dicho, para Milley se abre la oportunidad de trazar una alianza comercial, económica con Estados Unidos, en el sentido de pedirle ayuda económica a Estados Unidos, sino que ideológicamente va a tratar de alinearse y de que se muestren los dos. Obviamente Trump más importante, pero la Argentina también secundando a Estados Unidos a esta administración de Trump en una batalla cultural contra la agenda UOC, la agenda que muchas veces Milley señala que la responsable es la Organización de las Naciones Unidas. Sí, bueno, hay un alineamiento ideológico en ese punto, no hay duda al respecto. Yo tengo entendido que el año próximo el presidente viajará a Estados Unidos para la asociación de Donald Trump. Calculo que esto... Si lo invita, tal vez va antes. No lo sé. Depende de la charla que van a tener en estas horas, hoy estuvo trabajando Milley en una conversación, en gestionar una conversación con Donald Trump, para ponerse a disposición justamente, para hablar de la posibilidad de que venga Trump a la Argentina, y también me decían, no descartemos que si lo invita, antes de la asunción incluso, puede llegar a ir el presidente. El presidente está con ganas de viajar. No lo sé, probablemente tengo entendido que en un rato viene el canciller, el flamante canciller Gerardo Huerte en el piso para hablar con Eduardo Feynman. Probablemente Eduardo le pueda preguntar esto. Notón, porque aparte hoy Huertein estuvo en Casa Rosada, y me dicen que estuvo definiendo cosas importantes, estuvo en Casa de Gobierno, y hoy hubo mucho movimiento y muchas versiones, así que qué mejor que tenerlo a Huertein acá hablando con Eduardo. Bueno, a ver, dos o tres cuestiones. ¿Quién va a ser el embajador ahora? Ah, qué tema. Yo tengo unas caritas, te traje unas caritas, porque a esta hora no se descarta a nadie. No digo que puedan llegar a ser estos tres hombres. ¿Quiénes son? A uno lo conocen bien. Es Daniel Scioli, exgobernador, secretario de Turismo, Deportes y Ambiente. El del centro es Demian Rey, del jefe de asesores económicos del presidente. Y el de la derecha es Alex Campbell, exfuncionario de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, legislador provincial. Bueno, estos tres, ¿por qué traje estas tres fotos? Ellos se anotan, ¿eh? Ellos se anotan. La Casa Rosada no descarta a nadie. Habla de tal vez el desconcierto que hay incluso en las primeras líneas. Esto tengo entendido que lo va a definir el presidente. En extrema confianza con Gerardo Huertein, a puertas cerradas. Pero hoy no descartan a nadie. Estos nombres que dan vuelta, en Casa Rosada, en otro contexto, dicen ninguno, se acabó, ninguno. Hoy le bajan tal vez el precio a alguno, se lo suben a otro, ningunean tal vez a alguno, pero no descartan ningún nombre. Bien. Esa es la definición. No está definido, vos lo dijiste. No, no, nada, nada. Yo tengo otro nombre que no es ninguno de estos tres. Sí, bueno, el que suena, pará, el que suena, suena. Sí, claro, es más, que no tiene absolutamente nada que ver con estos tres. De esas tres personas... Uno que trabajó mucho con Gerardo Huertein. De esas personas que acaba de mostrar, el único que tiene diálogo directo con el presidente y de una gran estima y respeto personal es Demian Reidel, vos lo sabés muy bien, de gran estima y valor personal, ¿sí? Hoy estuvo Scioli en Casa... Y un hombre que estuvo radicado mucho tiempo en Estados Unidos. Hoy estuvo Scioli en Casa Rosada. Habla inglés. Algunos decían lo que vos comentabas. No, no, no hablas inglés. Algunos decían lo que vos comentabas, pelado. Se viene a notar. Bueno, entró, fue al despacho de Lisandro Catalán, el número dos de francos. Enseguida subió una foto con Donald Trump hace más de 35 años. No lo veo la foto, con respeto... Sí, pero yo lo que quiero marcar es que aunque yo no lo vea y vos no lo veas, hoy la postura de la Casa Rosada es jugar y es alimentar al misterio. Es decir, están jugando al misterio. Es información, correcto. Están jugando al misterio. ¿Por qué? Bueno, tal vez porque hay un tapado, como vos decís. Yo sé que vos tenés muy buena información. Yo tengo ahí un nombre que es un nombre muy cercano. Trabajó muchos años con Gerardo Huerten, que tiene mucha trayectoria en Estados Unidos. Algo que te comentaba en los días previos. Es un hombre de mucha experiencia, de mucha experiencia en Estados Unidos. Habla inglés, bueno, habla varios idiomas. Y creo que podría llegar a ser ese tapado. Yo no lo quiero quemar porque es un hombre que no está vinculado a la política. Es un hombre en perfil muy técnico y probablemente pueda tener otro rol más que político como puede tener Scioli o Campbell. Bueno, muy bien.